hola chicos voy a intentar haceros un tutorial de cómo encender la estufa fácilmente hay que dividir en cuatro partes lo que es el material de la estufa para encenderla primero lo que es la archilaga o hojas o piña luego lo finito lo intermedio que suelen ser este de este tamaño de tronquitos y ya por último lo que son troncos más gruesos el orden siempre debe de ser este abajo pastilla o archilaga en medio finito mediano y luego arriba un tronquito del gordo y ya está así es como debe de estar preparado vaya procederemos a encender lo que hemos preparado y luego siempre se abre un poquito antes de cerrar para que tenga buen tiro lo que es la estufa normalmente tiene dos tiros este tipo de tiro que es abrir un poquito el cajón para que se coja y una vez se coge el otro tiro el intermedio que siempre al principio estará abierto hasta que se coja bien y luego ya se podrá cerrar